¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Canta gente! ¡Canta! ¡Canta gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la liga! ¡Vamos la liga! ¡Dale gente! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos chuccio! ¡Bamo! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira! ¡Oye! Ustedes lo viven, Liga de Quito se acaba de considerar como su quinta estrella, la segunda Copa Sudamericana para el conjunto de Alba. El éxtasis es general en la hinchada de Liga de Quito. No paran de celebrar y están festejando con los campeones. Ahí están los héroes, los héroes de Maldonado, los héroes de Uruguay, que recompensaron a esta afición que viajó kilómetros y kilómetros para llegar acá y ver campeón a su equipo querido, a su querido Liga de Quito, a su querido equipo universitario. Empre decidamente se consagra con esta Copa Sudamericana la segunda para los ecuatorianos y la verdad es que es una locura, se confirma que el fútbol ecuatoriano está para cosas grandes, otra Copa Sudamericana para ellos, ya 2.000 campeones para el fútbol ecuatoriano y esto es sensacional. El éxtasis es generalizado y sí, voy a poder volver a Ecuador, no me van a matar porque esta vez fui la cava en la buena. No fue tanto antipoder, le serví de suerte y aquí está la prueba. Liga campeón de la Copa Sudamericana 2023. ¡Gracias!